Como que el cielo es bala, como una clava se me daba, bum bum, chacalacalaca y me atrapa, o tu cuerpo me remata, bum bum, chacalacalaca, bum bum. Hola, yo soy Marisa Moore y los invito a que sigan la aplicación de Claro Música para que escuchen todas mis canciones. Mi primer disco creo que fue un experimento para mí, porque estaba descubriendo como mi sonido, todavía como que no tenía muy claro hacia dónde me quería ir. Creo que fue un buen acercamiento con la gente, la gente lo recibió bien, pero sin embargo siento la diferencia de los nuevos sencillos y sí es abismal el cambio. Yo creo que ese es un regalo que la vida y Dios me dio, creo que es súper bonito poder entrar en la parte del cine, a mí me encanta el cine mexicano y se me hace súper bonito poder entrar ahí. La primera vez que me llamaron fue para Cómo Cortar a tu Patán y entró mi canción Sin Remedio. Y curiosamente ahorita es una segunda película que se llama A ti te quería encontrar y justo volvió a entrar esa canción y dos canciones más, Cuánto me vas a querer y para ti. Pues en general compongo en mi departamento aquí en la Ciudad de México y cuando vuelvo a casa en Hermosillo, fluyen muchas canciones, como que regresar a casa y a mis raíces, como que hay algo de esa vibra y de esa esencia que me hace componer mucho. Pues de chiquita la verdad sí escuchaba mucho a Shakira, a Juanes. Creo que sí, siempre escuché mucha música mexicana, también de la parte de mi mamá, escuchaba Pandora, Moseda, y mi papá es súper rockero, escuchaba Pink Floyd, entonces tengo como una revoltura de influencias y como que nunca he estado cerrada en ningún género musical, simple y sencillamente como me siento, voy fluyendo con la música y vibro en esa sintonía, dependiendo de mi humor del día. Yo creo que Londres me encantaría, no conozco, pero hay algo que me llama, siento que hay mucha cultura y no sé, es algo que me llama, no sé dónde, me encantaría un festival, amo los festivales, entonces me encantaría estar por muchos festivales por todo el mundo, ese es como mi sueño ahorita. No perderte, yo creo que hay tanto, o de repente son tantas las opiniones que yo trato de ser la mayor cantidad del tiempo honesta, porque eso es lo que siento que conecta, componer desde el corazón y hacer lo que amas con el corazón también, ¿no? Pues es súper bonito, creo que es lo que todo artista desea, que canten sus canciones y que bailen y que se la pasen bien y que se olviden de todo el estrés que puedan tener de esta ciudad o de algún problema, yo creo que la música sana y es súper bonito ver que bailen contigo. Darlo todo me costó mucho porque lloraba componiéndola y no podía parar de llorar, pero entonces en ese sentido sí fue como la que más me costó, porque de repente siento que duele decir la verdad, nos cuesta afrontar la realidad y creo que eso fue lo que hizo que esta canción fuera difícil, pero cuando la terminé siento que valió la pena y siento que cada lágrima valió la pena y que a la gente le ha ayudado mucho. ¡Gracias!